¡Por favor! ¡No! 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 A ver, estimados pasajeros, nuevamente les salve a capitán, les pido al que volteó la puerta, comportamiento. Nos va a estar esperando si sigue sin cambiar su actitud la policía en Córdoba. Así que les pido por favor comportamiento. Estamos trabajando por la seguridad. Así que, por favor, nuevamente comportamiento.